Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno, ahora que vamos a hacer Paul El dia de hoy vamos a hacer, no nomas nosotros vamos a participar Sino que hay unos integrantes detras Tenemos unos invitados Ahorita los vamos a presentar, va a tratar este video de toques eléctricos Vamos a hacer un juego de preguntas Y si latinan, pues no va a haber toques Si no latinan, va a haber toques Exactamente Son trivias y son asertivos y preguntas Déjame, déjame, capaz que les voy a enseñar con que les voy a dar toques La cajita Creo que ya lo han de conocer, los que vieron el video anterior Vayan a ver lo que aparecerá Ya lo han de conocer La compré, la compré ayer exactamente, miren Ajá, exacto Miren el diseño, ahí está Bart Simpson eléctricos Bueno, el primer invitado, pásale Chino Chino, Chino, pasa Ya como ustedes Ya lo conocen a él Exacto También a Julia Nueva integrante Nueva integrante Ella va a salir en algunos videos con nosotros, ¿verdad? Sí, exacto, va a estar en varios videos también Ella es de Estados Unidos Ajá Ella sabe hablar más inglés que nosotros Más inglés que español Mucho más Pues bueno, Paul, yo pienso que los pases ahí al... Exacto, para que nos vean más completos a todos, a los cuatro Pues bien, ya estamos aquí, Paul Ya estamos invitados, ya nos sentamos Aquí está la Tama ¿Están contentos? ¿Están contentos? Yo los voy a ser curiosos porque les va a dar unos toques buenos, ¿eh? A ver si latinas Vamos a empezar con la primera pregunta ¿Pero qué va a ser la primera? Primero la Tama Primero la Tama Primera, papel, tijera Piedra, papel o tijera ¡Ah! No la Tama Van a ser tres niveles O de poco a poquito empezamos Un cáliz al cuatro y medio y ahí el siete ¿Quieremos uno de tres? ¿El tres? ¿El seis? ¡Nueve! 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 Dale, dale, vea Tres, seis y ocho Van a ser tres niveles Primera pregunta Es fácil para ti, Julia No, no, no Ciudad con más habitantes en el mundo ¿Tan, tan, tan, tan? ¿Ten los invitados de Unidos? ¡Ah! ¡Perdón! Es Tokio Yo sabía de... ¡Ah! Pobrecita Dale despacio No te pases con los invitados ¡Sí! ¡Hola, tucho! ¡El calambrito! ¡Pues que está! ¡Ah! Bueno, fácil para ti Entonces sigue Chino El otro invitado Primero los invitados ¡Ajá! ¡Exacto! ¿Cuántos días le toma a la Tierra Dar una vuelta a la órbita del Sol? ¡Ah! Ok, ya va ¿Cuántos días le toma a la Tierra Dar una vuelta a la órbita del Sol? Es que... Es muy fácil ¿875? ¡Sí! ¡Wow! ¡Correcto! ¡Palomita! ¡Bravo, bravo! La pregunta para Paul ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¡Cuba! ¡Ah! ¡Error, Paul! ¡No! ¡Ay! ¡Ya te dio! ¡Ya te dio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es el Vaticano Un país pequeño ¡Ah, sí! ¿Dónde está el Papa? El Vaticano ¿Dónde está el Papa? Dónde está el Papa Es el país más pequeño ¡Ah, ya sigo! Bueno, bueno Hay un gallo sentado justo en la cima de un granero Hay un gallo justo... ¡Ah! Es que no escribes bien, Mario Va No te entiendo A ver, ¿ustedes lo entienden? ¡Ja, ja! Con la letra de doctor, por favor Hay un gallo sentado justo en la cima de un granero Si pone un huevo ¿Hacia qué lado rodaría? ¿Lada izquierda? ¡No! ¡Toques, toques, toques! ¡Oh, mira! ¡No, es masaje, pero es mi toque! La respuesta era Los gallos no ponen huevos, Mario ¡Ah! Es un gallo, no una gallina ¡Ja, ja, ja! Va a ser otra fácil Ya, pero va a subir el nivel, ¿eh? Nivel 2 ¿Cuál es el idioma que tiene más palabras? ¿Latin? ¿Latino? No, latin ¿Cómo? ¿Latin? 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 ¡Latin! No le toques ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es, Julia? ¡No! Tiene 200.000 palabras ¡No, es mezcla! ¡No! ¡Ey, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a hacerte otra pregunta A ver, a ver, a ver Tú puedes, Chino ¿Cuántas teclas Tiene un piano? ¡Uh! 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 Esa la quise decir a ti porque tú sabes Pero depende, ¿no? Porque hay que tienen más No, no Un piano Un piano Un piano Un piano Un piano Un piano ¿Cuántas teclas tiene un piano? 32 No te toques, no te toques Bien, respuesta correcta es 88 teclas Ah, ok Siguiente pregunta, esa es para Paul No, 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 no Que está fácil también, eh, Paul ¿Cuál es el libro más vendido del siglo XXI? Que difícil me lo pusiste, casi me pegamos No leo nada El libro más vendido Es difícil El revisito comunista Dale, toques, por fallado, dale Dale, toques Dale, dale ¿Es señor y padre? Exacto Harry Potter Harry Potter Bueno, tío, cuando es como película, como no leo Que no la voy a ver Yo sigo, Paul Es una trampa La capital de Estados Unidos Ay, Paul A ver Que fácil Washington DC, por favor Es que yo voy a mentir porque Yo disto esto Bueno, pero la tine Bueno, pues de que la tine Ya vamos a pasar al tercer nivel Que es el nivel máximo Es algo muy fácil para ti, Julia Y tienes que asignarle Si no, te va a tocar un toque muy fuerte ¿Estás lista? Dice que está lista Ok ¿Qué mes tiene 28 días? ¿Cómo es fácil? A ver, pues, dímelo Error Todos los meses tienen 28 días Todos Ah Todos Todos Agárralo fuerte Agárralo fuerte Agárralo Agárralo Es como de Es fuerte Pobre Pabri Pobre Chicha Pabri Está dando toques a las limitadas Pobre Chicha Pabri ¿Quién te pregunta para Chicha? ¿Quién es el creador de Facebook? Me perdí Me perdí No, no sabe No, dale, por favor No sabe No, dale, por favor Me perdí Me perdí No, dale Me perdí Me perdí No, dale No, dale Ah, pues La respuesta correcta Es Mark Mark Zuckerberg Zuckerberg ¿Cómo se dice? Mark Zuckerberg Exacto Mark Zuckerberg Advertible Mark Zuckerberg Diga Paola Diga esto ¿No? Oh no Sí, no es un dato Oh no, si ¿Cuál es la capital de Brasil? Nooo ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia ¡Dale! 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 ¡Latinez para que vean! Plastinilla Es la respuesta correcta ¡Oh no! No tiene que agarrar los plásticos Me la tengo que agarrar los plásticos de si quieren hacer trampa ¿Cuál es el nombre de la primera persona que va a ir a Malte? ¿Y cuál es la...? Oscar Ahorita no sé ¡Dale! ¡Dale! ¡Lamonte, Paul! ¡Ah! 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 ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es una... Es mujer que es muy reconocida Yo tampoco voy a hacer el nombre ¡Dale! ¡No! No pero si es muy chica y ya habieron muchas años No, no, pero, dale el toque. Apriétale. Apriétale. No. ¿Al revés? No, no, pues es que... Es que hacemos fuente y por eso le da la electricidad. Ay, no, no, no. Y, pues, bueno, Paúl. Aquí finalizamos ya este video. Sí, espero que les haya gustado. Gracias a los invitados, a Julia y a Chino. Muchas gracias, compañero. Y vayan a seguirme a mi primo a Chino de Instagram. ¿Cómo lo tienes? Como Juan Gómez. Igual ahí vamos a poner. Dale like. Suscríbanse. Activen la campanita también. Y también recuerden seguirnos en Instagram. Y también seguirnos en Facebook, que ya tenemos Facebook. Dadle like y seguir. Y, pues, lo voy a decir. Julia no va a ser la primera vez que sale con nosotros, eh. No. Va a tener buenos videos. Bueno, hasta aquí terminamos este video. Espero les haya gustado. Exacto. Y nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias por haber venido. Gracias. Y por tener tiempo. Y ahora sí, nos vamos hasta el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Chau. Chau. Chau.